¡Atiendo, boludo! ¡Qué pitufo este! Tecnista, por favor, por favor, dejárme sola. Que tengo que hablar como niña de lo que ya sabes en un marco de intimidad. Ajá, lo que pasa es que nosotros también necesitamos intimidad. No sé si tengo que recordarte que somos marido y mujer. Ni me lo recuerdes. ¡Qué pirroñoso! Yo también la quiero, suegrita. Porque nos vamos a negociar a mi departamento, Colón. A tu departamentito de dos ambientes. Está bien, así negociamos de acuerdo a tus posibilidades. ¿En qué estábamos? ¿En qué estábamos? ¡Ay, ay, ay! ¿En qué estábamos? ¡No, ve! ¡Lo ves, ve! Móneme, chico, por el mocaso verde que me mandé abandonándolos. Lo que pasa es que yo pensé que iba a ser lo mejor para ustedes, de verdad. Flor, lo mejor para nosotros es que estés acá. Bueno, para Máximo también. No quiero hablar de Máximo. No quiero hablar del conde ni del gato ese horrible con el que fui. ¿De quién querés hablar, eh? ¿De don Loro? ¿Y te gusta? No, no me gusta. Somos amigos, nada más. Ay, pero ¿qué te hace la...? Somos amigos, nada más. Pero casate con él y andate al fin del mundo, por favor. Tomá. Ya está, ya se lo va a pasar a Flor. Déjalo, Flor. Primero tiene que descargar toda su bronca y los celos que tiene. Nunca lo vi tan enojado, ¿eh? Y eso que hace rato que estoy acá. Ay, ni me lo digas porque me quiero matar. ¿Y a vos por qué no te vinieron a buscar? ¿Llamaste a tu papá o no? Sí, sí, pero no le importa, ¿entendés? Ni vino. Hasta lo llamó Máximo. ¿Cómo no le vas a importar? Una persona que pone un aviso en el diario no quiere decir que no le importe su hijo. Al contrario. Flor, son las típicas neurosis negadoras de los adultos. Imposible de entender. Pero se dan cuenta que no le importo. Bueno, quedate tranquilo. Ahora que volví, yo me voy a ocupar personalmente del tema. ¿Se pueden callar que no puedo dormir? ¿Se callan? A ver. Bueno, chicos, Tomás tiene razón. Vamos a dormir todos que mañana va a ser un gran día que sueñe con los angelitos. Sueñe con los angelitos. A ver, a ver, me estamos desesperados porque vuelvo y ahora que está acá no le das bola. Ah, bueno. Discúlpeme, señor. No pude hacer nada. Se empacó como una mula y no la pude echar. No te hagas problema que yo me ocupo de esto. ¿Quién? Vení que no terminó el tratamiento. Eh, señor, bebé, bebé. ¿Por qué no se hace un tratamiento con la doctora? Va, ya la va. En el lugar de esto no estoy de humor, ¿sí? Últimamente nunca está de humor. Y eso que ya volvió la señorita Florencia. Debería estar más contento. ¿Está contento? ¿Vos viste lo que pilló también? Estaba abrazada, Lorenzo. Ah, no lo puedo creer. ¿Está celoso? ¿Está celoso? ¿Está celoso? Estaba abrazada, ¿cómo voy a estar celoso? Tienes razón, Lorenzo. Yo me ocupo. ¡Ah, sí! ¿Me voy a terminar el tratamiento? Ay, necesito de mi mamá. No sé si se vienen a volver. No sé por qué siento cosas tan raras. ¿Por qué me importa tanto que el conde vincha suelta esté con un gato maullador pollo y tal viento? Si el hombre de mi vida es don Lolo. Es re bueno, don Lolo, pero no me hace cosquillitas en el corazón. Me lo siento más como un amigo, como un hermano. Ay, aditas de los corazones rotos. Encima por querer hacer las cosas bien, Tomatote se enojó conmigo y no me bancó que mi angelito rubio esté mal conmigo. Rodotita, ¿qué haces acá? ¿No podés dormir? No. Tenía ganas de hacer tus mimes. Uy, con lo que yo necesito que me hagan mimos hoy. Gracias. ¿Hay lugar para uno más? Por supuesto. ¿Y Tommy? ¿No va a venir? Bueno, ¿qué les parece si preparamos todo para dormir? ¿Y para soñar sueños de colores? Yo no puedo soñar sueños de colores. Sí que vas a poder. ¿Y si contamos un cuento? Hay un cuento que me trajo un día al viento, que me enseña a reír, que da ganas de vivir, donde las hadas existen. Y no hay corazones, dicen que en abril, surcan flores de colores, mi jardín. Hay un cuento donde vive un sentimiento que nunca va a morir, que se queda junto a mí, donde nos llegan las penas, donde solo hay gente buena y es así. Es un cuento que podemos compartir, es un cuento que podemos compartir. Es un cuento que podemos compartir, es un cuento que podemos compartir. Y cuando crezcas, nunca lo pierdas, porque perderás tu corazón. Claro, yo no puedo soñar cosas lindas si estoy mal con vos. Y yo no puedo vivir si vos estás triste. No, no te vas a ir, ¿no? No. Júrame por tu nuez, por esta nuez. Que no te vas a ir nunca más de acá. Te lo juro por mi nuez. Ay, mis enanotes, de corazones enormes. Le juro que nunca, nunca jamás de los jamases. Los voy a dejar solos. Juga a las escondidas con Flor desde tu celular. Y participá como extra en Floricienta. No te lo pierdas. Envía la palabra, Flor, al 7857 o llamá al asterisco 7857, opción 1. Ay, si estoy agotada. Nos quedamos toda la noche charlando, hablando. Me quedé dormida. No se preocupase que Pichononos no ir hoy al colegio. No importa, pero no durmieron nada y yo tampoco. Acá está Remedia para el sueño. Agua caliente y agua fría para preparar chocolatada bien rica. Ay, ¿sabes qué, Gretis? No lo puedo creer todavía. Estar de vuelta acá, en mi cucha, con los chiquis, con vos, con todos. Ah, Floricienta. ¿Por qué no comencé a hacer encabezotas caprichosas que este sea su lugar en el mundo? Buenos días. Buenos días. Vajilla para dos. Mire usted qué bonito. ¿Qué pasa? ¿Don Mínimo tiene hambre para dos o está de moda de asayunar con la valeta? Eh, discúlpeme, pero estoy trabajando. Discúlpeme, pero yo creo que el gato se quedó a dormir acá. Por favor, ni que fuera el botánico. Dígale a Don Mínimo que si sigue trayendo cualquiera a esta casa, ya me va a escuchar. Por favor, por favor, no engranase, Floricienta. La verdad que vicios de que esconde sea bastante triste. Que me da bronca, me da bronca que sea tan machista, tan mujeriego, tan... Tan lo opuesto a Don Loro, que es... Por lo menos es un tipo más de familia, más de bien, ¿no? No. ¿Qué pasa? Te quiero un hilo. Eso pasa. Cerraste la puerta con el llave. ¿Seguro? No. Sí, no sé. ¿Azúcar? A tu patrón ponele la azucarera entera. Está hecho un amargo. Bueno, 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 bueno. Tomá el desayuno y después te vací. Obvio. Sí. ¿Para verte la cara que pusiste toda la noche? Decíme, ¿por qué estás tan arisco, ricuna? ¿Y por qué me...? Yo no te tengo que dar tantas explicaciones a vos. Mejor nos vemos en otro lugar, más tranquilos, relajados. Ahora hay que ver cómo se va sin que sea un escándalo, ¿sí? Andá a controlar el ambiente que tenemos que hacer una evacuación secreta. Ahora el señorito se va a limpiar los bigotes de la leche que yo tengo que hacer un llamadito. ¿Vas a llamar a mi casa? No les interesa, ¿eh? ¿Quién te dijo que no les interesás? Si pusieron un aviso en el diario es porque les importase mucho. Vamos. Ay, contestador. ¡Qué bronca! Hola. Sí, soy yo. Llamo de parte de la familia Fritian Walden. Soy la niñera adjunta. En realidad hago de todo. Un poco me mandan... Bueno, nada. Les quería avisar que lo tengo a Tiago acá en la casa y les paso la dirección por si quieren venir a buscarla. En cualquier momento se va a dar cuenta. Tenés que pensar algo, Tiago. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con qué? En realidad te mentí. ¿Con qué me mentiste? ¿Cuándo, Tiago? A mí ya me vinieron a buscar. ¿Pero por qué no me lo dijiste? Es muy importante vos... ¿Qué? ¿No podés confiar en mí? Ah, muy bien. Veo que estás despachando al paquete. Voy a acompañar a Jessica. Ya vuelvo. Está bien. Después, si tiene un minuto, me gustaría comentarle cosas... No sé, la empresa, los chicos, la plata. Va, 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 comparado con la fauna marina que está. Dije que ya vuelvo, ¿sí? Sí, sí. Vaya. Adiós. Adiós, adiós. ¿En qué estábamos? En... Perdón. ¿En qué estábamos? Ah, ya sé en qué estábamos. En que el señorito va a desembuchar todo lo que sabe. Está bien. Te voy a apuntar. Ah, ya. Ay, bueno. Qué apurado que estás. Nada, quiero ver si la puerta tiene llave, nada más. ¿Qué problema, eh? Pero vos te pensás que alguien va a entrar al cuarto de la dueña de la casa sin golpear. No la conoces a Flor. No sé quién es ese Fler. Fler, ese Fler. Todo el día es Fler. Todo el día es Fler para vos. Fler. Sí, sí. Porque Flor está loca. Está loca. ¿Y qué pasa si no se encuentra acá? Abre la puerta y dice... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No pasa nada. No pasa nada. Es más, a mí me encantaría que ella atraviese esa puerta y nos vea acá. Flor, vení. No entendés nada vos, ¿no? Sí. No, a ver qué. Si viene Flor acá, olvidate del plan. No. Olvidate la fortuna de los millones y andá a pedir subsidio a bienestar social. Ay, estoy enamorado de la carta. Te odio, estúpido. ¿Qué pasa, Messi, que tenés esa cara? ¿Soniaste con Valentina? No. Lo que pasa es que no quiero andar al caballo porque como, como no sé. Bueno, ahora vas a aprender. Sí. Lo primero que tenés que hacer es amigarte con el caballo, ¿ves? Agarrás un poco de maíz. Y te das de la mano, ¿ves? Mirá. Ahí está. Dale, hacelo. Bueno. Ay, te doy. No tengas miedo. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa, Messi? Bueno, vení, 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 vení. Vení, vamos a pedir que los deciden, dale. Toma, come. Prestame atención, te lo voy a decir una sola vez. Ponés el pie acá, pasás la pierna para el otro lado y te subís. Ya está. Ay, qué fácil. Es muy fácil. Sí. Dale. ¡Braco! ¡Braco, no puedo! ¡Braco! ¿Qué haces? ¡Braco! ¿Pero qué te dije que hagas, animal? Tené cuidado, por favor, te vas a matar. ¡Braco, Braco, otra vez! ¡Otra vez! ¿Vos sos tarado? Tenés que... ¡No, andes, caballo! ¿Cómo no va a andar? Te tenés que subir primero, ponerte acá y después pasarle a otra pierna. No es muy difícil. A ver, con... ¡Braco! No puedo. ¡Braco, Braco! ¿Estás bien? ¿A la una? ¿A las dos? ¿A las tres? ¡La cabezas! ¡Me volteé la cabezas! No, sos muy tarado. Bueno, yo no lo puedo creer. ¡Ayudame, caballo! Caballo, ¿me puedes ayudar, por favor? ¡Te lo pido! ¡Echa una pierna y después la otra! ¡La rienda! ¡La rienda! ¡Pero mira cómo está! ¡Estás como una garrapata! ¡No, no, no, no! ¡La perdí! ¿Pero qué? Séntate bien, por favor, séntate bien. ¡Qué vértigo! ¡Mira, ahí viene Valentina! ¡Várate, amor! ¡Corre, corre! ¡Pará, pará, que soy chiste! ¡Pará! ¿Es que la turra de Malala le dijo a la chica que trabajaba en tu casa, que vos no estabas y ni ella ni el guacho del marido fueron capaces de decirnos algo? No le digas que yo te conté. No, mi vida, yo no me escudo atrás de criaturas inocentes para hacernos maldades. Yo sí quiero ser una guachaba, la hago directamente y de frente. ¡Malala! ¿Qué vas a hacer? La voy a reventar, le voy a retorzar el pescuezo. ¿Cómo dejó que vos pensarás que nadie en tu familia se preocupaba por vos? ¡Malala! Salí. Salí. Cambia la cara. Cambia la cara. Yo solo pienso en los millones. Vamos, finis. No, sabrás que lo que pasa es que estoy harta de la cara. No la veo estar en la sopa. ¿Podrá ser que exista un mundo sin Florencia? Mirá, mirá, magia ahora, magia, mirá. Ya está. Un mundo sin Florencia. ¡Malala, ¿dónde estás? ¡Ah! ¡Qué bien! Ahora vamos a aclarar. Jugá a las escondidas con Flor desde tu celular y ganá un viaje a Brasil para presenciar la grabación de la versión brasileña de Floricienta. Envíá la palabra Flor al 7857 o llamá al asterisco 7857 opción 1. Cuando llega Flor y sienta la alegría se despierta. ¡Te vas ya mismo de mi cuarto! ¡Mi loca! ¿Dónde está la ruta? ¡No! ¿Dónde está? ¡No está! Tenés que quererme. Ya no está acá. No sé. Se va a estar perdiendo alguna maldad. Florencia, no te confundas. Mami, yo somos muy diferentes. ¿Qué sabías de lo de Tiago? ¿Qué te hago? No te hagas a la estúpida. ¿Qué te hago? Tiago, ay, qué amoroso es ese chiquito. Te digo, me emociona. Dani, escucha, me hagan de matar. ¡Túpe! ¡Florencia, te juro! ¡Está fuera! ¡Ya puedo salir! Vení. ¡Y decirle que esto no va a quedar así! ¡No, de ninguna manera! Ya está, está bien. Te confié mucho. ¡Pero que vaya! ¡Cállate, salta! ¿Por qué? ¿Por qué con tu pobre madre, eh? Que encima tuvo que salir a la calle de juerga. No, mami, te pido mil disculpas. Te pido... ¡Ah! ¡Este roñoso todavía sigue acá! Por tu culpa me podría haber matado. ¡No se me podía haber salido del cerebro! ¡Ya dejaron los caballos ahí pasando! ¿Qué querés que haga? ¿Qué impidas? ¿Qué me vuelvas sobre esas cosas horribles con cuatro manos? ¡No seas exagerado, Messi! Por favor, hay cosas peores en la vida. ¡Vamos! Enamorarse de la prima, que se esté por casar, eso es peor. ¿Qué decís? Que te conozco. Y sé cuando mirás a una chica con ganas. No, pará, pará. Cortala con eso. Por favor, te lo pido. No me pasa nada con ella. ¿Está bien? No, es nuestra prima. Cortala, basta. Sí. Mirá, la islicita, ¿te acordás? Sí. ¿Cómo se llamaba el padre? Ramón. El padre Ramón. Ramón. Sí. ¿Te acordás que tenía la manía de confesar a todo el mundo? ¡Vamos, chicos! ¡La pelota! ¡Batá, Gerda! ¡Gracias! ¡Chau! Hablando de Roma, el padre Ramón que se asoma. ¿Vamos a saludarlo? No, dale. No, nos va a confesar seguro. No tengo ganas. No, no, vamos, vamos. Franco, Nico. Nico, no puedo creer que se vayan sin saludar a un viejo amigo. ¿Qué pasó con Tiago? Tarda roncó la rana. ¿Qué? Ya está todo solucionado. ¿Pudo ubicar en su cucha el gato pardo? Eh, vos tampoco perdés el tiempo, así que no tenés nada para reprocharme. Nada para reprocharme, nada para reprocharme, nada para reprocharme. Señor, bien. Yo soy Pedro Espinosa, el padre de Santiago. ¿Dónde está mi hijo? Ah, ¿qué tal? Yo soy Florencia Fasalino. Yo le dejé el mensaje. ¿Qué tal? Yo soy Máximo Augusto Calenón de la Oya. Bueno, está bien. Lo voy a buscar. Tome asiento. Voy a buscarlo. Así. Sí, permiso. ¿Qué haces, don Loro? Estoy bien, entrar. Escuché una cosa, después me contás cómo llegaste. Voy a buscarlo, te hago, porque vino el papá. ¿Qué pasa? Estamos en emergencia, estamos en emergencia. ¿Qué pasa? ¿Puedes saber por qué te fuiste así como rata por tiran? ¡Shh! ¿Qué? Me fui por ti, por ti. Sí. Mi tipo estaba en la sala. Sí, pero ¿por qué? Pues no te afé. ¿Eh? No te afé con mucha plata. Yo no sé si se me dio cuenta o no, pero no quiero que me vean. ¿Listo? Yo te mato. Te mato, si por tu tiempo perdemos todo, te mato. ¡Pero basta! Si me vas a pegarte, dame acá y de acá de protestar y ayudame a salir de la casa. ¡Voy, ayúdame! ¿Yo? ¿Te tengo que ayudar a vos? No, mi vida. Sí. Vaya y pídale ayuda a su amiga Lacardo. Vamos. Tengo celos. Escenas de celos. Ahora bien, las escenas de celos. Ay, por favor. ¿Voy a decir algo si ese tipo a mí me descubre? Sí. Yo me hundo. ¡Oh, qué pena! Pero vos te hundí conmigo. ¿Qué hay por acá? Hace mucho que no te veía ni a vos ni a Franco. Bueno, pero eso nos hizo un huequito y vinimos a tomar aire, ordenar la cabeza, porque no hay como el campo para eso. Para mí no hay como una buena confesión. No empieces, padre. Ya estamos grandes. Realmente... No sería una confesión. Tomalo como una charla entre amigos. Entonces, ¿aceptás? ¿Y? Digo, para matar el tiempo. No sabría qué decirle. Contame lo que te está angustiando, lo que te tortura. Soy un cobarde, padre. ¿Olivia? Perdón. Dios mío, no puede ser que la vea en todos lados. Me voy a volver loco. No puede ser. Ah, bueno. Nicolás está más loco que yo. Bueno, Gordi, ¿te callaron bien mis viejos? ¿En serio? Sí, re divino. Bueno. Pará. ¿Qué? ¿Qué pasa? Esta iglesia. Acá veníamos a escuchar misa todos los domingos con mis primos. Ah, mirá. Sí. Gordi, ¿y si nos casamos acá? Mis viejos se van a poner re contentos. Ovitamos, se quedaron fascinados con vos, ¿no? Sí, sí, son amorosos. Pará, pará, Bernie. ¿Qué? ¿Sabes qué? Me da vergüenza. Y además, ¿sabes qué? Me estaba preguntando si estará todavía ese padre divino que nos confesaba cuando éramos chicos. Eh, no sé, ¿cómo se llamó? Eh, Ramón. Sí, padre Ramón. Ah, el padre Ramón. Sí, sí. Sí, eres famoso, se cura. ¿Ah, sí? Y viejos lo adoran, sí. No, padre, tírala con vos. No, 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 a mí no me va a confesar. No, vamos. Pero por ahí te ayuda con la confusión que tenés con la vida. En primer lugar, la cortás con eso. Y en segundo lugar, ¿vos te piensás que un cura me va a sacar la confusión que yo tengo? En caso de que tenga una confusión, nos vamos. No me importa que sea el padre Ramón. Nos vamos. ¿Qué pasa conmigo? ¿Eh? Es nada, que me ha sido un gusto verlo, pero nos tenemos que ir, padre. No, 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 vení, vení, vení. Quiero hablar con vos. Hace mucho que no te veo. Quiero tener una charla entre mí. Sí, sí, ya sé cómo es. No es una confesión, pero usted no cambia más. La misma frase de siempre. No, empeoro con los años. Sí. Nico, en la sacristía tenés café y galletas. Servite lo que quieras. Allá voy. Vení, vamos. Sentáte, por favor. Bueno, contame algo de tu vida. Lo que más te guste o lo que te esté molestando en este momento. ¿Qué hace ese tipo ahí? ¿Pero qué te importa? ¿Qué hace ahí? ¿Por qué no vamos y ganamos tiempo? Vamos a otro lado. Basta, cállate. Te quiero escuchar. Perdóname, perdóname, Santiago. Perdóname. Te juro que no te voy a volver a dejar solo. Pero, ¿cómo vamos a hacer con Marta? Ella no me quiere. Bueno, no te preocupes con Marta. Marta se terminó para siempre. Lo nuestro se terminó. Por eso me fui de viaje. Y no tenía la menor idea de que vos estabas acá. Claro, porque el chico es un par de medias que uno se olvida en la lavandería. Por Dios. Es un nene que siente, que sufre, que se sintió abandonado. Entonces, ¿vamos a ir los dos solos? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Me amos! ¡Parada! ¡Pero mirá lo que le hizo! ¡Vos sos! ¡Mirá! ¿Vos sos? ¿Vos sos? ¿Vos sos Lorenzo? Sí, soy yo. Sí. Perdón, ¿ustedes se conocen? Claro que lo conozco. Este hombre es un ladrón. A ver esas manos... ¿Qué me quieren extorsionar? No. Queremos que Flor vuelva nada más. Ya, eso queda. Está bien. ¿Ustedes quieren que Flor vuelva? Ya, ya. Entonces, vamos a buscarla ahora mismo. ¡Ya! Bueno, se ponen los abrigos, por favor. Vamos, 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 vamos. Se fue sin saludar a nadie. No nos quiere como nosotros creemos. No, no, Toby. ¿Cómo no? ¿Cómo no nos va a querer? A lo vez, Lorenzo nos quiere mucho. ¿Y por qué no está acá? ¿Por qué? Bueno, eso se lo podemos preguntar en cuanto la encontremos. ¿Vos querés que vuelva? Señor, necesito hablar con usted. No pude hacer que... Hay cosas más importantes que hacer. Vamos. Ponete un abrigo. Alguien está en problemas. Te voy a matar. Mirá cómo me pagás después que te entregué mi cuerpo, mi pureza, mi alma. Salve, Mara Leite, pero todo eso se lo entregaste a mucha gente antes que a mí. Te voy a matar, estúpido. Mamá, mamá, por favor, no lo mates. ¿Qué hacemos después con el cuerpo? ¡Delfinita, mi amor! Te dije que no te metieras en mis asuntos, ¿eh? Sí, sabéis, no tenés razón. Mejor no ir a ver. Tú lo estás haciendo, Lorenzo. Y más vale que no esté con la cardo, porque si no, en vez de esconder un solo cuerpito, vamos a tener que esconder dos. Por favor, Mara Leite, negociamos sin violencia, te lo pido. No tengo nada que negociar, rata esquelética. Sí, 500 mil dólares te pido, nada más. ¡Ni un peso! ¿Por qué te tengo que dar plata a vos? A ver, que te tengo miedo. ¿Qué me vas a hacer, Bonilla? A ver. Por ejemplo, puedo hablar con mi queridísimo amigo el Conde y contarle todas las porquerías que sé de vos. Entonces, lo que la vieja me quiso decir es que... ¿Qué? ¿Qué? ¿No? A ver, contame, no te entiendo. No, no, yo tampoco me entiendo, no sé. Tengo que destapar mi cerebro y escuchar lo que dice mi corazón, que bastante confundido está ahí. ¿Cómo confundido? ¿Hay alguien que... Hay mil mocos que me mando y lastiman a los que más quiero. Eso es lo que pasa. Flor, yo te puedo decir algo, vos sos una persona que nació para dar amor a toda la gente que está... Y después sacarlo, sí. No, no. Le doy amor a toda la gente que quiere y después se los saco en dos patadas. Los chicos tienen razón en odiarme. ¿Cómo los voy a abandonar así? ¿Por un fliquiti mío? ¿Qué culpa tienen ellos? Al final soy como todos. Hago que me quieran y después los dejo abandonados como perritos detetados. Es una guachada lo que hago. Perdón, ¿qué significa esto? No. Una historia que es historia, una risa que sonrisa, el amor que nos envuelve y la misma canción. Es el sueño que me espera, una esfera que se sueña, para todos una fiesta y para vos mi corazón. Juga a las escondidas con Flor desde tu celular y ganá un viaje a Brasil para presenciar la grabación de la versión brasileña de Floricienta. Envía la palabra Flor al 7857 o llamá al asterisco 7857, opción 1. Yo no soy la vida. Atiendo, boludo. ¡Qué pitufo este! ¡Qué pitufo este!